¡Oh, espera! ¿Los dos están muertos? ¡Me lleva la... la que me trajo! ¡Oh! ¡Qué rico, papu! ¡Qué rico! ¡Queda un... ¡Ay, carajo! ¡Queda uno, queda uno! Con calma, con calma Adelantando, adelantando que se va a morir ¡Ay, carajo! Vivo en el futuro Un futuro muy malo, por cierto Todo lagueado ¡Espera, patotas! ¡Carajo! Yo sin arma ¡De copa de tú! Me va a matar el botcito ¡Bro, me va a matar! ¡Me va a matar el maldito bot! ¡Ay, carajo! ¿Qué? ¿No es un bot? ¡Lo mató un bot! ¡Lo mató un bot! No, me está yendo bien la verga Apagaré el Discord, Jimmy Tal vez así no se me va el... Espera Voy a renunciarlo ¿Por qué carajos el Jimmy está murido? Si está murido Lo voy a lootear Hay alguien viéndome, hay alguien viéndome Oh, no, no ¿Dónde? ¿Atrás? ¿Qué? ¿Qué cosa? Manco no dura nada Es el Jimmy No aguanta nada el Jimmy Me quedo contra dos Oh, lo tengo, lo tengo ¡Para acá! ¡Ay, carajo! ¡Viene! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá, bro! ¡Oh, se me metió! ¡Oh! Buenísima, Jimmy Buenísima Está murido, bro Está murido ¿De qué? ¿Qué? La noticia de Honduras Hay una invasión de piojos Ten cuidado Hijo de la chingada Te sigo desde que sufrías con tu teléfono Hola, Néstor ¿Cómo estás? Papu, un abrazo La ultiosama acaba de enviar 3 bits Con esas ganas me vas a dejar como tú Calvo, calvo Uy, carajo ¡Wow! Son cosas que pasan, Luna Son cosas que pasan ¡Hasta los más pro nos pasan! ¡Viste, Víctor, 2011 se acaba de unir a la mayor vida! ¡Carajo! Concentración, bro Concentración Concentración Buena, Jimmy Buena ¡Oh, buenísima, Tito! ¡Oh, carajo! ¡Mira qué perro! Se está corriendo Se está corriendo solo uno Hay dos De hecho, con el que está arriba ¿Es el humo de Jimmy? No, el de Tito bonito ¡Ay, carajo! ¡Me quedé sin balas! Lo tengo Buenísima Ya van varias veces, papu Pero, espera Son las de calentamiento Las de calentamiento Siempre pasan así Así que, paciencia Paciencia Vamos a remontar No te rías, pinche manca No te rías Desgraciada ¿Tenemos mejora? ¡Oh, no! Sí tenemos, sí tenemos Camión, ¿nos sirve el carro? Ya está explotado Así que, vámonos El maldito del carro Pero va de paso No, se fue de paso Ok, ya había uno Ya había uno Está bugueado No, ayer no pude, Carlos El internet estaba fatal Y aún lo sigue estando Ayer no fue posible No, se murió el Jimmy Y viene cayendo otro ¿Dónde está Tito Bonito? ¡Wow, carajo! Al menos las pude recoger, bro Sabemos que hay uno con torreta por ahí Así que voy a dar la vuelta Me lo voy a llevar con calma Tranquilito, tranquilito Tranquilito Oye, pero la del último directo Estuvo buena, ¿no? Con la morra Que haya todo molestando Estuvo muy divertido ¡Oh, muy buena Tito Bonito! ¡Oh, hay otro, hay otro! No me lo voy a meter Está por aquí, bro Lo tengo, lo tengo Y viene cayendo otro ¡Oh, no! Es el Jimmy ¿Uno más? Ya estaba en el suelo Este tiene mejora Me sirve ¡Oh, carajo! ¡Oh, qué rico! ¡Pinche Jimmy! ¡Es una aspiradora! ¡Se llevó! ¡Oh! ¡Qué maldito! ¡Maldito francotirador! ¿De dónde? Están lloviendo los vergasos Y no sé de dónde ¡Espera! ¡Hasta cambié mi arma! ¡Oh, mira! ¡Viene! ¡Ay, carajo! ¡Cranadazo! ¡Oh, qué perro! Son dos, bro Solo son dos Te llevas y no aguantas, Luna Te llevas y no aguantas Manca no aguanta nada Hay uno allá atrás, bro ¡Atrás, atrás! ¡No, pero! ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! Está saliendo del otro lado ¡Oh! ¡Adentro! ¡Oh, carajo! Se está corriendo allá atrás ¡Manoseado, bro! Todo manoseado Su esencia es ser un manco pelón Y ya ¡Maldito! ¡Vaya desgraciado! ¿Qué chingados hay esos desgraciados? ¡Oh, ok! Está por acá Está por aquí, bro ¡Arriba, va! ¡Oh, ya lo vi, ya lo vi! Puede que suba por el cable también Son los que había dejado allá atrás Creo que está allá atrás, bro Estoy seguro que está por acá ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Oh, maldito! ¡Ay, carajo! Tuve suerte Tenía la cosa esa de la... La otra escopeta semiautomática ¿Qué dices, Amíbal? ¿Cuál Marina? Espera, ¿qué? Ay, carajo, otra vez ¡Oh, espera! ¿Los dos están muertos? ¡Me lleva la... ¡La que me trajo! ¡Oh, qué rico, papo! ¡Qué rico! ¡Queda un... ¡Ay, carajo! Queda uno, queda uno Con calma, con calma ¿Dónde está el maldito? Solo quedamos... ¡Ah, no, no! ¿La gente de atrás? Solo quedo con este ¿No es el equipo completo o sí? ¿Contra un equipo? Me lo bajé de una Va a tener que hacer... ¡Oh, no! Mejor yo me voy Me voy a mover de aquí ¿Cuál Marina? ¿De qué están hablando ahora? Aparte, man, ¿qué es quesofrénica o qué pedo? ¿Quién está en mi equipo? Ah, son los mancos ¿Ves? Ya están mu... ¡Carajo! Allá abajo, allá abajo, allá abajo ¡Ah! Lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Queda otro? ¡Ah! Estaba aguantando porque tenía médico Tenía médico allá atrás ¡Mira, qué maldito! Tiene una suerte ese desgraciado Si lo hubiese dado con a Jack, tal vez Tal vez sí Sí, están bien mancos ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mira, qué perro! No, no, me quiere atropellar, bro Me quiere atropellar ¡Oh, no, 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 no! Se bajó Sentado, perro Sentado ¿Se calma o lo calmo? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Cuántos quedan? Dos, quedan dos Ok, ya había uno, bro Ya había uno ¡Oh, carajo! Tiene franco Uno menos, papu Uno menos, uno menos ¡Oh, muy buena! Granadazo por acá Uno más por acá Otro más por acá Chicada madre Está por ahí, bro Plaquita, plaquita, plaquita ¡Rápido! ¡Oh, no! Estoy full Está abajo ¿Dónde, perro? ¿Dónde, dónde? Está por aquí, bro ¿Dónde, dónde, dónde? Está aquí abajo Con calma, con calma ¿No está diciendo alguna mamada? ¡Oh, tiene torreta! ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! Está por aquí, bro Está por acá ¡Ah! ¡Lo tengo, lo tengo! Chicada madre ¡Pobrecito! Lo agarré de manera muy cochina Eso sí Pero estuvo sabroso, bro Estuvo muy sabroso y satisfactorio Lo agarré de manera muy cochina